Un último adiós a los hermanos Ivonne y Saúl Flores, rey de 19 y 22 años. Otros dos asesinados, otras dos víctimas de la violencia. Ella estaba estudiando simplemente para ser criminóloga y murió en manos del crimen. Él estaba trabajando para ayudar a su familia. Tenían sueños, tenían esperanzas y otras vidas. Otros dos sueños, otros dos caminos que se quedaron truncados. Otra familia que tiene que llorar. Bueno, usted sabe cuáles son las circunstancias. Cuando se trabajaban en una tienda de abarrotes, se resistieron a un asalto de los malditos ladrones. Las ratas los mataron. Sus restos salieron en caravana desde la casa de la familia Flores al panteón de la capital poblana. Hubo llanto, rezo y de nuevo también el reclamo de justicia. Asumiendo, hijo. Adiós mi amor. Adiós mi querer. Adiós mi corazón. No dejaste en este mundo sufriendo un dolor y sufriendo un dolor y sufriendo un dolor. Adiós mi amor. No te amo. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a Viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.